Hola, 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 ¿cómo están mis amigos? Soy Alexis Díaz, sólido, y a través de mi amigo Ricky Novoa en su programa Viva la Noche, quiero dejar con ustedes este nuevo tema, amor sólido. Un abrazo y a cuidarse, espero que lo disfruten. Nos vemos. ¡Sólido! Si tú estás junto a mí, somos invencibles, porque esta pared es indestructible. Nadie aquí podrá nunca separarnos, porque hemos nacido solo para amarnos. Tengo un amor que es sólido, completamente sólido, es impenetrable, es indestructible, es de acero sólido. Tengo un amor que es sólido, eternamente sólido, es imperforable, es inderretible, es de acero sólido. ¡Dice! ¡Ja, ja! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y esto es... ¡Sólido! Juntos tú y yo, sanaremos todo, porque nuestro amor sobrepasa el lodo, siempre sin final, juntos adelante. ¡Lucharemos juntos, contra quien se plante! Tengo un amor que es sólido, completamente sólido, es impenetrable, es indestructible, es de acero sólido. Tengo un amor que es sólido, es indestructible, es de acero sólido. Tengo un amor que es sólido, eternamente sólido. Es imperforable, es inderretible, es de acero sólido. ¡Se acabó!